El alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, ofreció detalles sobre el porcentaje de avance del plan de limpieza de cañadas en la ciudad durante su balance semanal este 4 de abril. Nosotros empezamos, ya habíamos anunciado desde el 1 de marzo que empezaban nuestros trabajos de inspección y limpieza de las cañadas y ya hoy tenemos satisfactoriamente varias cañadas listas. Entonces les puedo decir, por ejemplo, que la cañada Arismeldi, sector Sanidad, está al 100% lista. La cañada Morillo, Residencias La Vega, está al 100% lista. La cañada Morillo, sector Lilian Peroso, está al 100% lista. La cañada Las Laras, Puente Oliari, está al 100% lista. La cañada Zapara, sector Las Tarabas, está al 100% lista. Cañada Fénix, sector La Lagunita, al 98%. La autoridad municipal también enfatizó que todos los lunes informará el avance de las jornadas de limpieza para ratificar el compromiso de mantener las cañadas limpias y reiterar a los ciudadanos su deber de cuidarlas. Estamos trabajando las 13 cañadas principales y sus 56 ramales. En la medida de lo posible, a partir de este momento, todos los lunes vamos a estar informando los porcentajes de ejecución, porque eso nos ayuda con dos cosas. La primera, ratificarle a la gente que tenemos un compromiso de tener las cañadas limpias. Pero también la segunda es que después que le damos los nombres, les estamos diciendo a todos nuestros ciudadanos que no pueden botarnos basura o desechos en las cañadas. Recuérdense que esta es una tarea de todos. La Alcaldía de Maracaibo tiene la responsabilidad de tenerlas limpias, pero mantenerlas limpias es una acción de todos los que estamos aquí y hacemos vida en Maracaibo. Gracias por ver el video.